Hola, soy Renata Lozano, diseñadora colombiana caleña y estamos haciendo hoy un trabajo para arquitectos en colaboración mía. Fue muy bonito llegar sin saber con qué me iba a encontrar. Entonces empiezan a entender todo el proceso de producción y empiezan a entender el detalle de que cada cosa es una cuadrícula y cada cosa es un punto. Entonces lo primero es digerir esto que es tan importante para poder después trabajar en equipo. Es fundamental. Yo pienso que las cosas en equipo suman y suman a unas dimensiones, o sea, exageradas. Y a mí eso es lo que me gusta de estos proyectos, cuando son muchas personas pensando por un mismo propósito. Me parece que es espectacular. Que me apasiona, porque cuando hablamos de artesanías tenemos que tener conciencia que la artesanías es un tema manual que toma muchísimo tiempo. El reto va a ser tratar de poder comunicar, que volvamos a encontrarnos todos a nivel de ADN y de dónde venimos y que hacemos parte de eso también.